Vamos a colocar este soporte. Entonces debemos colocarlo a nivel. Este nivel tiene imán, magneto, ¿no? Lo colocamos a nivel. Buscamos que la burbuja esté en el centro, entre una raya y la otra. Ahí vemos que está bien, pues entonces hacemos una marca. Solo voy a hacer una. Este es el agujero que voy a poner ahí. Ya puedo quitar. Ahí está la marca. Ahora voy a hacer el agujero. Voy a poner broca de 10 porque quiero poner taco grande con tornillo grande. De número 10 también. Y ahora tengo que mirar. Si es suficiente. ¿Suficiente? ¿Está bien? Sí. Vale, pues entonces ahora el taco. Este taco, como tiene aquí esto grande, es como arandela. Es como arandela. Como esto. Entonces puedo poner, si quiero, por encima. ¿Vale? Ahí. Puedo poner directo. ¿Vale? Y ahí poner el tornillo. Tornillo. Puedo poner este. En ese caso, pondré una arandela para que se quede más fuerte. O también puedo poner este, que ya tiene como arandela. ¿No? ¿Vale? Son casi, casi lo mismo. Este un poquito mejor porque tiene eso más grande. Bueno, pues voy a poner, por ejemplo, este. ¿Vale? Entonces. Para eso. Para eso, puedo utilizar una llave de carraca y apretar poco a poco. O también puedo usar esta llave de vaso con la atornilladora. Pongo aquí. Cerro. Pongo en broca una fuerza que no sea muy fuerte. Y luego, si necesito más, pongo más. ¿Vale? Ahora, atornillo. Ahora se para. Esto es importante porque si pongo muy fuerte, muy fuerte. Puedo tener un golpe y me puedo hacer daño. Entonces, ahora pongo más fuerza. Y ahora me paro. Y pongo más fuerza. Y ahora me paro. Ahora, si quiero, puedo poner broca. Es solamente girar. Pero ahí tengo que ir muy despacio. Ahora, no tengo la ayuda que tenía antes. Ahora, si hago muy fuerte, muy fuerte, esto me da golpe. ¿Vale? Entonces, me paro. Me paro al final. Y puedo terminar lo último, que es muy poquito, si hace falta. Así. ¿No? Bueno, he puesto solamente uno. Pues, porque ahora quiero tener nivel. Y poner el segundo. ¿Vale? Ahora, un poquito para acá, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Bien? Ahora sí. Un poquito menos. ¿Puede ser menos? ¿Cómo ves ahora? Está bien. ¿Está bien así? Sí. Vale. Pues ahora, hago el siguiente. ¿Vale? Y hago el siguiente. Así. Sí. Directo. ¿Vale? Ahora pruebo. Si el tornillo que voy a meter, está bien. Sí. Está bien. Pues entonces ahora, lo mismo. Pongo taco. Sí. Este, que es un poco especial. Porque se puede poner directo por fuera. Y no se cuela dentro. Y ahora, tornillo. Lo mismo. Voy a poner, primero, poca fuerza. No mucho, para que se para. ¿Vale? Si se para. Más fuerza. Muy bien. Más fuerza. ¿Eh? Porque si no, un poco de peligro. Porque esto te da un golpe. Ahí. Se para. Muy bien. Y ahora, broca. Pero cuidado, porque hay que poner lo que necesitas. Sí. ¿Ves el problema? Sí. Quería hacer, pero no he podido con la máquina. La máquina ha podido conmigo. La máquina siempre puede contigo, ¿eh? Sí. ¿Vale? Quería hacer así un poco para que se viera, pero ha sido más fuerte que yo. Eso. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Eh? Por eso ahí, mejor no llegar al final. Y al final, hacerlo así. Así, con esto, ¿eh? Ahora ya es súper fuerte. Ahora ya está perfecto. ¿Vale? Ahora, necesito poner... Otro. Otro. Normalmente, vamos a poner otro agujero, otro agujero. Y otro agujero. Así esto se queda súper fuerte. ¿No? ¿Vale? Ahora, necesito poner otro. Pues entonces tengo que medir... ¿Cuánto hay hasta la siguiente pata de la máquina? ¿Vale? Pongeré otro. Y pondré... Donde necesito, ¿no? Por ejemplo, puede ser que la máquina está separada. Las patas 40, 45, 30, en fin. Pero primero tienes que coger la máquina en la parada. Claro, tienes que mirar, tienes que mirar. Y ahora, también, es importante... ¿Mirer? Altura. Altura no puedo corregir. Tengo que poner desde el principio igual. ¿Vale? Altura y también distancia entre agujeros. Por ejemplo, voy a poner algo muy pequeño. Por ejemplo, 30, ¿vale? 30. Tiene que haber 30 desde fuera hasta afuera. Desde fuera hasta afuera. O desde aquí hasta aquí. O desde aquí hasta ahí. ¿No? Tiene que haber 30. Bueno, pues entonces... Me hago una marca para 30. Por ejemplo, desde fuera hasta afuera. ¿Ok? Y como esto está bien, me hago trabajo desde 30 desde fuera hasta afuera. Ahora voy a ver si esto está perfecto. Me hago ahí, bueno, aquí. ¿Está bien? Sí. Pues entonces... Y ahora esto. He dicho fuera afuera, ¿no? Fuera afuera. Y ahora falta altura. Altura. Vamos a ver. Ahí está bien. Más abajo, más arriba. Más abajo, más arriba. Más abajo, más abajo. No, no, tienes que subir. Vale, para. ¿Bien? ¿Está bien? Sí. Vale, pues ahora ahí hago... Marca. Y marca. ¿Vale? Agua. 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 Vale. Segunda no voy a hacer todavía. No, igual. Primero pongo primero. Vale. Voy a poner ahora... Este. Acusement. Creo que no me quedan más Así que creo que este Bueno, sí, creo que queda alguno más Otro taco ahora diferente Voy a poner Este Como este no tiene arandela Pues entonces voy a poner Una arandela ¿Vale? Aquí era, ¿no? Sí Pues ahora Como tengo miedo, ¿no? Tengo miedo de lo que ha pasado antes Voy a hacer Poco fuerza Poco Ahora tengo miedo, ¿no? Hoy con cuidado Con cuidado Eso, muy poquito Con cuidado Cuidado, ¿eh? Y ahora esto Pongo Y voy a comprobar Con el metro Que todo está bien 30-30 Fuera-fuera 30-30 O aquí 30-30 ¿No? O centro-centro 30-30 ¿No? Bueno, pues entonces ahora Esto Compruebo ¿Está fuerte? Sí Y compruebo ¿Está con nivel? Sí Si necesito cambiar Ahora Puedo cambiar ¿Vale? Ya está todo bien Pues entonces Ahora es cuando hago Siguiente agujero No me han quedado muchos Pues este Este grandote ¿Vale? ¿Necesito arandela? Sí Sí Pues entonces Voy a coger arandela Ahora Todavía ataco Puede meterse un poco más ¿No? Ahora Ahora ya No molesta Entonces ahora Otra vez ¿Vale? Poca fuerza Porque me da miedo ¿No? Me puede dar el golpe Y me puedo yo hacer daño O se me puede romper La herramienta Ahí me paro Y ahí Mucho cuidado Con la broca Ahí Cuidado con eso Muy poquito ¿Eh? Y Al final Puede ser con la mano ¿Eh? Aquí No hay problema Aquí se queda muy fuerte Muy bien ¿Vale? Cuando Otro día vamos a hacer Vamos a poner Todos los tornillos Porque así esto Se queda muy fuerte ¿De acuerdo? Muy bien Con la mano